No pienses mal, no voy en la luna Solo voy a mirarte, no hay nada más Y en la vida no me hagas más Que con tus puestos no conseguirás Deja de llorar, no soplas más Cuando me vienes no perderás Pese a tu sonrisa, la lucha en los ojos Y siempre te diré más Y en la vida no me hagas más Y en la vida no te diga Que eres mi canción Y en la vida no me hagas más Y en la vida no me hagas más Y en la vida no me hagas más No pienses mal, no voy en la luna Solo voy a mirarte para una vez más Y en la vida no me hagas 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 más Gracias.